Música 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 Fue un día allá en el tucán Muy cerca a Wishi de Kansas Varios estados Trajeron Sus caballos a jugar La tierra Estos veinticinco Iban cuatro A la final Música En el sorteo de las puertas Por dentro Iría el pistolero Segundo era El intocable El Chaca sería Tercero Por fuera Corría el mojoso Que de Texas lo trajeron Llegó la hora del arranque Y no estaba el pistolero Fueron tres los contrincantes Y a sus puertas Los metieron La adrenalina La gente Ya no se la detuvieron Música Adelante Brinca el Chaca Raulito Montes Esa bestia Muy audaz Pegado a lobo Él se apoyaba En las riendas Fue y les ganó Con tres largos Primero Él cruza la meta Música Ahí le va Johnny Martínez Hasta dar las tejas Oiga Música A tejas se va el mojoso Lo lleva al vino Quintana Cuadra de asal Intocable A Colorado Lo embarca Esta final la perdieron La feria la lleva el Chaca Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo alternativo ¿Cuán de la barra son Primo? ¿Cuán de la barra son Primo? Un saludo a su AR señuelo ¡Cienessa! Agbolito Eugelio y Jaime Martinez ya van rumbo a Kansas City El Chaca va descansando Le van dando un Mm un banami Corre al patrón en doscientas en el rancho Benjamín. Rubén en el partidero pone el caballo a salir. Raúl sin bajar la puerta al chacaló deja ir. Saja en doscientas un largo le gustaba ese carril. Saja en doscientas un largo le gustaba ese carril. Saja en doscientas un largo le gustaba ese carril. . . . . Gracias.